Riojano, Marcelo Indio Gutiérrez, cuando quiera. ¡Gracias! Como a esa niña le dije sonriendo, temblando me contestó que muy bien. Quise alejarme pensando en mí mismo, pero en el mismo lugar me quedé. Fueron instantes felices del alma, un hombre entero es de apenas mujer. Yo nuevamente empezando otro encuentro, ella queriendo el amor conocer. Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor. La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar. Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor. La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar. Sé que es en vano esperar su cumpleaños, sé que es inútil creer la mujer. Sé que mi edad a su lado es el tiempo, como el infierno en un atardecer. Cuando el vecino la puso en mi mano, su tira ingenuidad me enamoró. Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor. La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar. Sé que jamás volveré a sonreír, porque en el aire anda suelto su amor. La solución es poder escapar y en otro mundo poder olvidar. No, 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 no. Bueno, bueno.